Cuando menos te lo esperas va la vida y te sorprende Tanto tiempo de vacío que se llena de repente He vuelto a ver a un buen amigo, a mi colega de siempre Ese que nunca se olvida, ese que vive en tu mente Como celebrando un gol nos pegamos un abrazo Parecíamos dos críos nerviosos por encontrarnos Como te trata la vida, como te tratan los años Que alegría me da verte y ver que en ti nada ha cambiado Y de repente se paró el reloj y volvimos a cantar letrillas por José Un bocata, una cerveza por el callejón Y sentí con alegría como nos aplaudía el corazón Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos presta la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Mojando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Paseamos por el barrio rebuscando en sus paredes Los nombres de viejos colegas con los nuestros aparecen Éramos una familia que se divierte y se defiende Cuántas guerras en la espalda guiñándole un ojo a la suerte Y de repente se paró el reloj y volvimos a cantar letrillas por José Un bocata, una cerveza por el callejón Y sentí con alegría como nos aplaudía el corazón Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos presta la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Mojando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Y volvimos a sentirnos como lobos callejeros Fabricantes de la risa, buscadores de respeto Volvimos a apretar el cinturón de nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos presta la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Mojando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas Y volvimos a ser guerreros por la libertad Y la luna nos presta la llave de todas las calles de la ciudad Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos Mojando en el tejado de la princesa del barrio Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida Y a cantar por camarón en todas las esquinas